Pero ahora, chapi, 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 la que cuenta mal y son la que no llora Si eres tuya por esta noche, te soltarás en tus pies se abroche el cinturón Dime qué posiciones tú quieres, sé que tienes novio para quien me prefiere Si eres tuya por esta noche, te voy porque hoy yo quiero comerte toda De las a medias yo te he besado toda, quédate conmigo y la estiré para toda Por eso, bebé, yo quiero comerte toda De las a medias yo te he besado toda